La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado A este tiempo nací Ha sido largo el viaje Pero al fin Pero al fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!